Preocupación por el estado de salud de María del Monte. La tía de Antonio Tejado está viviendo un momento complicado después de la detención de su sobrino. Han sido unos momentos muy complicados para María del Monte, intensificados tras la detención de Antonio Tejado el pasado. 12 de febrero como autor intelectual del violento robo que sufrió la artista en su domicilio sevillano en agosto de 2023. El sobrino de la cantante tendrá que declarar ante el juez el próximo 15 de marzo, donde se espera que defienda su inocencia. Una postura que ha confirmado su abogado desde que fuera señalado por su participación directa en el asalto. A la cantante le está costando recuperarse del doble varapalo. Al robo en sí, le toca sobreponerse a la posibilidad de que Antonio Tejado, al que siempre ha estado muy unida, haya propiciado que ella se vea en esta situación tan compleja. Por el momento, le ampara la presunción de inocencia, pero todos los indicios apuntan a que su sobrino fue clave para perpetrar el delito. Ahora, a pocos días de que Antonio Tejado deba dar su versión de los hechos, Inmaculada Casal, pareja de la artista, ha hecho saltar todas las alarmas sobre el delicado estado de salud de María del Monte. La delicada situación de María del Monte, incapaz de entender cómo su sobrino participó en un acto de tanta violencia. La detención de Antonio Tejado, ha generado un auténtico tsunami en el seno de los Tejada. Y como no podía ser de otra forma, también para la estabilidad anímica de su tía, con consecuencias directas sobre su salud. Inmaculada Casal, su mujer, está muy preocupada y así se lo ha hecho saber a su círculo más íntimo. María del Monte no puede dar crédito a la desgracia familiar que se le ha venido encima, con su sobrino como principal detonante. Como explicó su amigo Luis Royán en el programa Fiesta, no es capaz de gestionar que Antonio Tejado, sea el autor intelectual del asalto con violencia e intimidación que vivió. Ella y el resto de personas que en ese momento se encontraban en la casa de la artista, Inmaculada, la hija de ésta y su marido y la empleada del hogar. Ante la inminente declaración de Antonio Tejado, que se producirá el próximo viernes, 15 de marzo, el preso más mediático de España sigue manteniendo su inocencia. Dice que no tiene nada que ver con el delito, que está tranquilo porque, a diferencia de lo que se está diciendo, asegura que no existe ninguna grabación en la que hable con los implicados sobre la vivienda del artista. Reconoce que sí, que les conoce, porque él se relaciona con todo tipo de personas sin importar su condición social, pero que no tiene nada que ver con sus presuntos delitos. Explicó Amor Romeira en fiesta por boca de Antonio Tejado. Mientras llega el día en el que veamos reaparecer al sobrino de María del Monte, ésta sigue tratando de retomar su cotidianidad y recuperarse el duro batacazo. Experimentado tras conocerse la implicación de Antonio Tejado en uno de los momentos más duros de su vida. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por ayudarme a crecer.